Un metrobús se quedó sin frenos y chocó contra varios vehículos en calles de la Alcaldía Venustiano Carranz, en la Ciudad de México. En el incidente estuvieron involucrados 11 vehículos, una motocicleta dañada, 15 personas atendidas y una trasladada al hospital. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pausó las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá por las declaraciones de sus embajadores en torno a la reforma del Poder Judicial. El mandatario indicó que mientras no termine su gobierno, no va a permitir ninguna violación a la soberanía de México. Este martes, por unanimidad, legisladores de Morena designaron a Ricardo Monreal como coordinador de bancada en la Cámara de Diputados. Mario Delgado, dirigente nacional del partido, destacó que Monreal es un pilar del movimiento de la Cuarta Transformación. La violencia ha recrudecido en el estado de Guerrero desde el inicio de esta semana en el municipio de Cuajinicuilapa, un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos mientras viajaban en su vehículo. Posteriormente, este medio de transporte fue incendiado con los cuerpos dentro. La mujer aún no ha sido identificada mientras el hombre ha sido identificado como Zairene.